Manifiesto de Carupano 7 de septiembre de 1814 Fue una declaración y publicación de nuestro libertador Simón Bolívar Expresa sus principios e intenciones políticas Redactando las causas que ocasionaron el fracaso de la Segunda República Reclamándole a sus compañeros de lucha El cual pretendían detenerlo y juzgarlo por el fracaso de su responsabilidad Presentada por el desarrollo de la Segunda República El cual él dijo Preservo mi honor intacto y me presento inocente a exigirle a mis compañeros Una recta decisión sobre mi inculpabilidad Dándole a entender también los triunfos obtenidos de la campaña admirable La emancipación del occidente de Venezuela La integración de Mérida, Barina, Trujillos y Caracas La toma de la ciudad de Ocaña A pesar de las resistencias tan heroicas Simón Bolívar se va obligado a ceder contra el número de los realistas Liderizado por el caudillo español José Tomás Bove El cual en poco tiempo el gran caudillo logra convertirse en el líder de los llaneros pardos Dándole riquezas a los indios, los mulatos y los negros Para provocar los conflictos internos Y que surjan rivalidades entre los patriotas Y así ganar las batallas de la puerta En junio de 1814 Y Simón Bolívar llega a Carúpano el 7 de septiembre de ese mismo año Y señaló que su defensa debe darse ante un tribunal Que tenga la autoridad suficiente para juzgarlo Dando como argumento el motivo de la lucha que se efectúa para la libertad ¡Gracias! ¡Gracias!